Por ejemplo, para hacerte el amor, una chava te dice, ahí en el EFE, ¿no? Por ejemplo, ándale, quiero hacerte el amor. Ándale, yo quiero estar contigo, quiero hacerte cochinadas en la cama. Y las del norte, ¿no? Las del norte son como, dan miedo, ¿eh? ¿Jalas o qué, perro? Y te dicen así, ando que chonda, ando que chonda, ¿eh? Traes mucha leche, yo con cara de galleta. No, y si dan miedo porque te dicen, hey, quiero que seas deshebrada para que estés en este burro. La más rara que me dijo una chava fue, hey, ando bien caliente, méteme en la cruda y te la saco asada. Ok, oremos.